Guadona linda o flaca fea? Uuuu nooo nooo Una guadona linda como que una flaca fea man A mi mientras mas pesa mejor pesa Eso me decía mi abuelo antes de morir Mi abuelo me decía tener que hacerlo con una guadona porque lo hacen con hambre Y ahí siguiendo los pasos de mi abuelo